Como ustedes sabrán, ya en la Ley de Ingresos de la Federación, el pasado 17 de diciembre, se emitió un artículo transitorio, el artículo tercero transitorio, en el cual se establece un esquema de condonación de contribuciones y de cuotas compensatorias, así como los recargos, las actualizaciones que generan estas obligaciones que en su momento se omitieron. Este tema lo queremos sacar a colación en esta ocasión porque se nos hace un tema muy interesante, muy importante, que ha venido a apoyar o a redundar las acciones que la Procuraduría ha iniciado con el SAT para lograr que se emitan condonaciones viendo la situación en la cual se encuentra el contribuyente. Como antecedente, les puedo comentar que este artículo transitorio es muy similar al que en su momento se emitió en el 2008, en el cual también se otorgaron una condonación prácticamente en los mismos términos, con las mismas características. Y bueno, ya entrando a la materia, el esquema de condonación que se establece en la Ley de Ingresos para este año contempla que se van a condonar contribuciones federales, cuotas compensatorias, así como los accesorios que se deriven de estas y las multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales distintas de las obligaciones de pago. Para esto, pues, tendrán que ser acordadas previas solicitudes del contribuyente con ciertas características. La disposición transitoria nos regula que esta condonación se otorgará por las contribuciones federales y cuotas compensatorias que se hubieran causado antes del 1 de enero de 2007 hasta en un 80%. Estas contribuciones también generan accesorios como pueden ser los recargos, los cuales van a tener una condonación del 100%, tanto los recargos por mora como los de prórroga en términos del artículo 66 del Código Fiscal y las multas y gastos de ejecución que se deriven de ellos. Estas, como les comentaba, contribuciones y cuotas compensatorias serán condonadas a un 80% y en los casos en que los contribuyentes hubiesen recibido una revisión por parte de las autoridades fiscales, que se hubiesen iniciado las facultades de comprobación por parte de las autoridades, ya sea a través de una revisión de gabinete o bien de una visita domiciliaria durante los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, el contribuyente tendrá la opción de que se le condone el 100% del crédito fiscal. Esta es, digamos, la primera parte del artículo transitorio que contempla la condonación. También nos habla de los casos de las contribuciones que se están generando a partir de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2012, en las cuales se otorga la condonación del 100% de los recargos y multas que se hubieran derivado de esos créditos fiscales causados en este periodo que les comentaba. Claro, no se están incluyendo los conceptos o las contribuciones que pudieran haber sido recaudadas, las que hubieran sido trasladadas o bien las que el contribuyente debió de retener. Únicamente la condonación se está aplicando a los recargos. Y esta condonación de recargos y las multas será del 100% de dichos recargos. En ambos supuestos, uno de los requisitos es que el pago de las cantidades que no han sido no han sido condonadas, pues se lleve a cabo al 100% de la gestión. ¿Me están moviendo un poquito? Permítanme. Ok. Gracias. Creo que no me veía, ¿verdad? Ok. Entonces, el requisito que se establece dentro del artículo transitorio para llevar a cabo la condonación es que se lleve a cabo el pago en una sola exilación de las partes que no hayan sido condonadas. Entonces, la condonación también contempla que va a poder aplicarse ya sea aquellas contribuciones que son autodeterminadas o bien que el contribuyente, más bien que son autodeterminadas ya sea en forma espontánea o por corrección del contribuyente, tanto aquellas que hubieran sido determinadas por la autoridad fiscal. Y también nos regula todos los procedimientos para cuando se venían haciendo pagos en parcialidades, nos establece los supuestos para pagos en parcialidades, en los cuales los saldos que se van a poder condonar cuando se venían haciendo pagos en parcialidades y que se lleva a cabo un control del crédito, pues serán todas esas cantidades que están pendientes de liquidar al momento en que el contribuyente toma la opción y partiendo de que son contribuciones que se ubican en los supuestos que anteriormente comentamos. Otro de los puntos que nos hace referencia el artículo es los supuestos de impugnación, cuando la autoridad o el contribuyente, mejor dicho, se fue a juicio y está en un medio contencioso, pues también tendrá la posibilidad de llevar a cabo esta condonación, ya sea cuando exista una resolución firme en la que se concluya el proceso contencioso o bien si no se ha concluido que el contribuyente presente a su solicitud de condonación y el desistimiento de su medio de defensa. Además de que nos hace referencia que en ningún momento van a poder ser condonados créditos que hubieran sido ya pagados o bien generar un derecho al contribuyente como un acreditamiento o la devolución de un saldo a favor generado por esa diferencia entre lo que el contribuyente debió de haber pagado y la parte que se está condonando que posiblemente en muchos casos ya habrán cubierto el crédito. Tampoco se van a considerar en la condonación los créditos que ya tengan una sentencia condenatoria en materia penal. Así como aquellos contribuyentes que deseen aplicar la opción de este decreto, este esquema de condonación, pues no van a poder tampoco presentar como medio de pago un pago en especie o de acción en pago o bien una compensación. Es decir, se está buscando que exista recaudación efectiva a través del pago líquido de los créditos. También en alguna de las fracciones que incluye el artículo transitorio nos están señalando que la autoridad no va a poder suspender el procedimiento administrativo de ejecución si así lo pide el contribuyente en su solicitud de condonación. Esta fracción del actual artículo que establece la condonación tuvo un cambio significativo respecto del año pasado, perdón, del decreto de condonación anterior, ya que en el anterior sí era un requisito que el contribuyente garantizara el interés fiscal para poder llevar a cabo la condonación y existen otras características interesantes respecto de esta nueva disposición, ya que señala que multas impuestas durante el ejercicio de 2012 y 2013 van a poder ser reducidas en un 60% siempre y cuando se lleve a cabo el pago dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Bueno, en la parte que corresponde a las entidades federativas, estas también van a poder llevar a cabo la condonación. Las entidades federativas van a estar recibiendo estas solicitudes de condonación y tendrán que ser resueltas en los mismos términos que se establezca a través de los lineamientos que emite el SAT. A la fecha todavía no existen reglas, no se han publicado las reglas, pero deberán de ser muy similares a lo que en su momento, en el 2008, se emitió por parte de las autoridades fiscales. A nosotros se nos hizo muy interesante el tema porque la Procuraduría ha estado apoyando a los contribuyentes respecto de multas que son precisamente la parte que no entra en este artículo transitorio. Todas aquellas multas por presentación por el cumplimiento de la obligación de pago son la mayoría de los casos que la Procuraduría está apoyando a contribuyentes a los cuales hemos tenido respuestas favorables de parte de la autoridad. Ya se han emitido lineamientos más precisos para la aplicación del artículo 74 del Código Fiscal y en lo cual ya tenemos con más claridad la posibilidad para los contribuyentes de que puedan obtener una resolución favorable respecto de su solicitud de condonación. Creo que ya empezamos a recibir algunas preguntas, entonces, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Nos comenta el moderador, ¿eso desanima, era contraproducente eso de garantizar? Garantizar, si en efecto el esquema de garantizar, pues al final si iba a existir una condonación y se tenía que garantizar todo el crédito fiscal que se estaba solicitando, pues era prácticamente echar para atrás el esquema de condonación. Afortunadamente esto se vio, me imagino, con la experiencia que tuvo la autoridad fiscal en los años pasados y actualmente en este artículo transitorio no se contempla la necesidad de que el contribuyente garantice para obtener la condonación favorable. Gildardo nos menciona algo sobre el artículo 74 del código fiscal, pero no sé si nos pudiera ampliar un poco más la información. Y Ángel nos está preguntando, si un contribuyente atrasado en el pago de 2006 y 2005 de impuestos causados no ha presentado algún pago, entra en este esquema, de entrar así porque son todas las contribuciones que se hubieran causado antes del 1 de enero de 2007, estaríamos en el supuesto de que el contribuyente pudiera obtener la condonación del 100% de la contribución, perdón, del 80% de la contribución y el 100% de los recargos y actualización generados por esa contribución. Nos hacen otro señalamiento sobre si la PRODECOM puede apoyar para la solicitud de condonación de multas impuestas por las entidades federativas. Sí, ya hemos estado iniciando procesos con las entidades federativas. No han sido muchos porque no tenemos una cantidad importante de asuntos con las entidades federativas respecto de las multas. Pero sí iniciamos ya una gestión y en la medida en que se vayan integrando más situaciones creo que podremos llegar a obtener respuestas favorables para los contribuyentes en las entidades federativas. Álvaro Martínez nos pregunta, en el caso de una multa impuesta por las DIOT, ¿entra en el esquema de condonación? El esquema de condonación de la ley de ingresos considera que son multas por incumplimiento de la obligación fiscal distintas de las obligaciones de pago. DIOT es una declaración informativa que se encuentra fundamentada en el artículo 32 de la ley del impuesto al valor agregado. En ese caso es una multa que no está contemplada dentro de la limitante. Sin embargo, digamos que el esquema que creemos debe corresponder a esta es la que les comentaba que existe una reducción de la multa del 60%. Porque esta fracción, déjenme mencionarla, es la fracción 9 y dice las multas impuestas durante el ejercicio fiscal de 2012 y 2013 por incumplimiento de las obligaciones fiscales distintas de las obligaciones de pago con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso serán reducidas en un 60% siempre que sean pagadas dentro de los 30 días siguientes a su notificación. La otra disposición que puede tocar el tema de multas es el inciso B de la fracción primera la cual hace referencia a recargos y multas sin embargo está haciendo referencia a que son derivados de créditos fiscales. El caso de la multa DIOT no es una multa derivada de un crédito fiscal propiamente sino que es una multa por un incumplimiento, una disposición entonces conforme a las reglas que se emiten en el decreto lo que se podría obtener sería la reducción del 60% siempre que sea pagada dentro de los 30 días siguientes a su notificación. Sin embargo, para efectos del artículo 74 del código fiscal que es el esquema que hemos venido implementando en los casos de multas DIOT cuando ya el contribuyente no tiene la opción de poderla impugnar es un supuesto en el cual puede ser condonado al 100% dependiendo de la situación económica en que se encuentra el contribuyente. Sacarán formatos estamos esperando precisamente que se emitan algunas reglas ya tenemos contemplados algunas de las características que con base en la información que se emitió en el artículo transitorio nos va a dar pauta para generar un escrito modelo que podamos proporcionarle a los contribuyentes para que puedan gestionar su trámite de solicitud de condonación y que no vaya a tener ningún problema ya que en el momento en que la autoridad reciba el escrito y que este escrito no vaya bien documentado va a poder requerir y dar como no presentada la solicitud si no se reúnen los requisitos que se establecen en los lineamientos que va a emitir el SAT. Ricardo Manzanares nos está preguntando quizá hay algunos acuerdos con el SAT para condonar multas ¿qué beneficios existe para este trámite? pero este acuerdo precisamente con el que se llegó al SAT para la condonación de multas digamos que está cubriendo la parte que no contempla este artículo transitorio de condonación es decir, que esas multas por incumplimiento a la obligación de pagos son básicamente las que ahorita los acuerdos con el SAT han generado que ya se estén emitiendo condonaciones para este tipo de obligaciones que fueron sancionadas. Laura nos comenta ¿y ante quién o quiénes se presentará la solicitud de condonación de multas federales de carácter fiscal? las solicitudes de condonación tendrán que presentarse a través de las administraciones locales de servicios al contribuyente próximamente cuando se emitan las reglas deberán de señalar ya directamente las áreas que van a intervenir. Silvia nos pregunta ¿de qué depende que la autoridad otorgue el perdón? pero respecto del decreto de condonación de la ley de ingresos dependerá que el contribuyente se ubique en los supuestos que hemos comentado ¿cuándo se causó la contribución? ¿cuál es la característica que tenga? si tiene recargos serán recargos al 100% la contribución en un 80% si son recargos que se generaron y multas a partir de enero de 2007 en adelante pues será únicamente esa parte la que se va a condonar y en el caso de las condonaciones que se están solicitando a través del artículo 74 del código fiscal depende de la situación económica y la valoración que el SATA hace del contribuyente para poder cumplir con la obligación de pago principalmente claro parte de los requisitos y como la autoridad ha contemplado que no sean contribuyentes que sean reincidentes que también sea la primera vez en que solicita la condonación para que pueda ser otorgada sin ningún problema y este monto digamos la condonación tiene ciertos parámetros dependiendo de la situación económica del contribuyente se va a ir reduciendo del 100% que se le condone hasta un 90% dependiendo de los ingresos que el contribuyente de la situación económica que el contribuyente pueda apagar las multas impuestas por el IMSS también pueden ser condonadas este esquema de la ley de ingresos contempla exclusivamente a multas que son administradas por el servicio de administración tributaria maricruz maricruz nos comenta que tiene una multa que le emitieron a finales de noviembre puede pagar el 60% y después meter el escrito para que no venzan los 30 10 no comprendí muy bien la pregunta si nos pudiera plantear un poco más la situación las multas que se pueden conforme al artículo transitorio reducir en un 60% es una reducción de multa básicamente lo que está incluyendo la fracción novena es reducir al 60% de multa digamos es un esquema como de pronto pago por lo general las multas se reducen en un 20% cuando se pagan a los 20 días de haber sido notificadas este este decreto está dando la posibilidad de que la multa se recibe se le notifica al contribuyente y la paga dentro de los 30 días siguientes a esa notificación entonces va a tener la reducción del 60% en este caso el procedimiento deberá de ser recibir la multa acude a la administración local a solicitar la reducción y en ese momento le entregan el nuevo formato de pago para hacer el pago del 40% que no se que se tiene que cubrir para aplicar la disposición por lo que dudo mucho que exista un escrito para hacer la gestión este por eso quizás necesitaríamos ampliar un poco más la información porque es María Loli de Sonora nos este pregunta las multas por extemporaneidad no tienen descuentos conforme al la fracción novena del artículo transitorio no está digamos más que limitando que sean obligaciones de pago si esta multa esta multa por extemporaneidad no es por una obligación de pago entonces estaríamos en el supuesto de que no podemos aplicar la reducción sin embargo tenemos el otro esquema irnos a la solicitud de condonación conforme al 74 y si el contribuyente demuestra que no tiene capacidad económica y esto lo hace presentando la declaración anual y la información de sus ingresos que es la primera vez que los sancionan podrá obtener una condonación de la multa del 100% de la misma nos preguntan ¿puede solicitarse la condonación conforme a la ley de ingresos para el 2013 de créditos que ya se pagaron con posterioridad solicitar la devolución respectiva? no los créditos que ya están pagados ya concluyó esa parte no hay posibilidad ni de generar un saldo a favor ni de tener una compensación por ese pago que a la fecha alguien podría considerar que ya fue indebido maricruz sería pagar el 40% si la multa se recibe el día de hoy pues tendrá 30 días para llevar o para realizar el pago de ese 40% conforme a la aplicación de la fracción novena del artículo tercero transitorio este las multas por es una multa del 2011 ok este si como les comentaba las multas que están teniendo una reducción conforme al artículo este conforme a la fracción novena son las multas que se impusieron durante los ejercicios 2012 y 2013 si la la multa es del 2011 no entraría en esta fracción tendríamos que ver si conforme al inciso B es una multa generada por una un crédito este fiscal respecto de cuotas compensatorias o de contribuciones federales distintas a las más bien de contribuciones federales de impuestos directos como el impuesto sobre la renta el yetu en ese caso si pueden ser este condonables al 100% pero si no se ubica en ese supuesto la multa no tendrá este un tratamiento una reducción conforme al artículo transitorio podríamos revisar la situación para llevarla al artículo 74 del código fiscal y obtener una condomación de una cierta cantidad de esa multa en las reglas deberán aclarar los casos de multas de inicios de 2012 seguro que hubieran sido notificadas si el tema de las multas por el ejercicio de 2012 básicamente y era una característica que decía fueron impuestas en el 2012 independientemente de cuando se hubieran o por qué conceptos se hubieran generado ese es un punto que surge muy interesante de la disposición del transitorio porque las otras multas a las que hacen referencia los incisos se refieren a las multas que correspondan a contribuciones que ya se hubieran causado durante enero del 2007 el 31 de diciembre del 2012 nos preguntan las multas por presentar avisos de compensación a requerimiento de la autoridad en el ejercicio de 2012 son condonables el aviso de condonación se encuentra en el artículo 23 del código fiscal y fue impuesta en el 2012 tendría reducción tendría la posibilidad de conformar la fracción novena del este del artículo tenga una reducción del 60% cuando se pague dentro de los 30 días siguientes nos pregunta Silvia que necesito solicitar que necesito para solicitar la condonación descrita en el código fiscal se necesita integrar toda la información respecto de la multa la multa como tal la notificación acompañar elementos para demostrar precisamente que el contribuyente no tiene la capacidad económica para realizar el pago y que a la fecha pues está al corriente con sus obligaciones fiscales en las áreas de asesoría de la procuraduría con mucho gusto hemos apoyado a una gran cantidad de contribuyentes que requieren este por la situación económica en que se encuentran solicitar la condonación y hemos tenido respuestas muy favorables por lo que los invitamos a que se acerquen con nosotros para que les apoyemos a presentar su trámite Maricruz nos pregunta la multa que tengo es por un requerimiento del anual de 2010 se presentó declaración pero fuera del plazo puede entrar en el 60% y me puede repetir el artículo transitorio claro que sí el artículo es el artículo transitorio de la ley de ingresos de la federación perdón es el artículo tercero transitorio de la ley de ingresos de la federación que se publicó el 17 de diciembre de 2012 en el diario oficial de la federación y la fracción que contempla la reducción de la multa es la fracción novena de dicho artículo ahora si es un requerimiento de la declaración anual por haber sido presentada fuera del plazo de 2010 tendríamos que verificar en qué fecha fue impuesta porque esta fracción habla de la fecha de imposición de la multa las multas que hubieran sido impuestas en el 2012 y en el 2013 es decir las multas que van a correr en este año pueden ser este condonadas perdón reducidas en el 60% del monto de la multa fue en noviembre de 2012 cuando se le impone la multa excelente entonces puede ser este solicitada la reducción y nada más tendríamos que ver el tema de los 30 días siguientes a su notificación este porque si habría que ver cuando se notificó la multa si si se gusta mandarnos información la revisamos y nos dará elementos para iniciar gestiones ante las autoridades como este nuevo tema de la condonación del artículo transitorio Norma Martínez nos comenta se incluyen la condonación los impuestos y multas de comercio exterior son el artículo habla de contribuciones federales en general y de cuotas compensatorias el impuesto general a la importación es una contribución federal no estaría ocupado para poderse aplicar en su momento y las multas de comercio exterior únicamente que no sean de obligaciones de pago que ahorita no recuerdo si dentro del código fiscal está contemplada las multas de comercio exterior habría que revisar la parte de ley adanera si nos gusta nos comprometemos a revisarla y con mucho gusto si nos contactan lo podemos platicar Laura Rojas nos comenta que los porcentajes que prevé la ley de ingresos en materia de condonación claro que sí digamos que la parte de la condonación está dividida en dos secciones dos momentos de causación de los impuestos todas aquellas contribuciones que se causaron antes del primero de enero de 2007 van a ser condonadas en un 80% respecto de las contribuciones es decir la contribución federal o la cuota compensatoria ya actualizada va a poder ser condonada en un 80% y se va a condonar también los recargos las multas que esas contribuciones causadas antes de 2007 hubieran generado hasta el 100% es decir únicamente se va a pagar el 20% de la contribución luego viene la parte de los créditos o los accesorios mejor dicho que se han generado de contribuciones que debieron causarse del 2007 hacia adelante hasta el 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012 esas contribuciones como tal la contribución o la cuota compensatoria no se va a condonar lo que se va a condonar es los recargos o las multas que se hubieran generado por esos créditos y esa condonación será al 100% de los recargos o de las multas que se hubieran generado por esas contribuciones omitidas y que sucede ahí en esos casos se tendrá que pagar el 100% de la contribución que se omitió este creo que no tenemos más más preguntas este nos comenta el moderador claro hay que entender entre comillas alguien que pueda tener créditos de 2007 seguro venían impugnando si en efecto los créditos anteriores deben de ser créditos que ya estaban en un proceso de prescripción que pudieran haber sido impugnados que pudieran haber sido todavía pendientes de cobro por algún motivo y en el cual ahorita tiene la oportunidad del contribuyente de valorar bueno continúa con su proceso este contencioso o bien toma la decisión de hacer el pago del 20% de esa contribución nos pregunta Jorge Antonio multas por obligaciones de pago se refiere a son las que establece el artículo 81 del código fiscal el artículo 81 contempla diversas diversas sanciones y inicia precisamente con las obligaciones de pago entonces es a lo que se refiere y es la distinción que hace la ley de ingresos para no aplicarla todas esas obligaciones digamos de forma en las cuales este se generan por no haber presentado una declaración de pago son las que se están omitiendo del 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 artículo transitorio de la ley de ingresos sin embargo esas multas las podemos llevar también a la condonación que establece el artículo 74 del código fiscal Laura nos pregunta Laura Rojas gracias y las multas impuestas por el IMSS también pueden ser condonadas o como se solicitaría si hay gestiones ante el IMSS para hacer la solicitud de condonación está en uno de sus reglamentos me parece en el reglamento de la ley del IMSS las características con las cuales se puede hacer la gestión de la condonación son situaciones muy específicas con las cuales se puede hacer la solicitud igual si usted gusta contáctenos y con mucho gusto la apoyemos en la gestión que quisiera realizar ante el IMSS a esta cerra de secatecas nos dice en el IMSS la solicitud de condonación son hasta el 90% en algunos casos muchas gracias nos comenta la fracción B de la fracción primera habla de multas por incumplimiento de las obligaciones federales distintas de pago del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012 ahí entran muchas algo de lo que estábamos comentando hace un momento era que ese inciso B muchas de las multas que están en el inciso B pudieran estar referidas también en la fracción novena del artículo transitorio sin embargo algo que nos lleva mucho la atención es que el inciso B parece que dice tratándose de recargos y multas derivadas de créditos fiscales es decir que aparentemente debe de existir un crédito fiscal por esa multa para aplicar la fracción B y la reducción es una multa independiente que no tenga una referencia a un crédito fiscal en particular también nos comentan en el caso del IMSS no le aplica la ley de ingresos se traslapan cierto si está mal redactada de hecho el artículo les comentaba que este artículo es muy similar al que se emitió en el 2008 y uno de los cambios relevantes que hicieron es que hicieron referencia a que sean administradas por el servicio de administración tributaria al momento que dice son administradas por el SAT únicamente podemos aplicar la disposición a esas contribuciones que está regulando o que está administrando ahora el servicio de administración tributaria por eso todo lo que son aportaciones de seguridad social no están consideradas en la disposición transitoria y se tiene contemplado celebrar algún convenio con el IMSS en materia de condonación como el que se celebró con el SAT por parte de la PRODECON básicamente hemos intervenido en respecto de la solicitud de condonación con el SAT porque empezamos a encontrar elementos recibimos muchos casos en los cuales veíamos claramente que el contribuyente al momento en que se le impone una multa que rebasa en forma considerable de los ingresos incluso por los cuales tendría que estar cumpliendo con la obligación y que ni así el SAT le otorgaba una condenación fue cuando se empezaron a llevar acuerdos y llegar a conclusiones respecto de esta facultad que el artículo 74 le otorga al SAT que si bien es una facultad discrecional pues por algún motivo se estableció en el código fiscal el legislador lo contempló precisamente para que se aplicara no es viable que una disposición que se establece en el código fiscal para beneficio de los contribuyentes por el hecho de que se le haya otorgado como discrecional pues no deje o deje de aplicarla completamente entonces eso fue lo que se logró con el servicio de administración tributaria el IMSS pues tiene ciertas características ciertas reglas con las que está operando la condonación y en tanto se estén llevando a cabo conforme a esas reglas no habría necesidad de llegar a un acuerdo por supuesto que cualquier situación en la cual se contemple que el contribuyente está reuniendo todos los requisitos para obtener una condonación y por algún motivo se la niega podemos intervenir como procuraduría con mucho gusto nos preguntan por qué pudiéramos entender ambas opciones me imagino que es respecto de la fracción B de de la fracción primera este que que sucede la fracción B contempla que la multa se va a reducir más bien se va a condonar es una condonación de de la sanción de una infracción al 100% y que no está acotada más que el contribuyente se cumpla con las características que establece la fracción este el inciso B y la fracción novena si contempla un momento de pago y una notificación es decir la fracción novena va a tener efectos ahorita ya que los contribuyentes están teniendo conocimiento de que existe la posibilidad de que reduzcan su multa en el momento que se les está notificando y la otra podemos considerar que son este multas que se han generado ya en el pasado es decir que son multas que se generaron de contribuciones que se causaron durante el 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2012 que tienen un beneficio mayor porque es la reducción del 100% por eso creemos que aun cuando pudieran existir supuestos en los cuales pudiéramos decir una multa en lugar de condonarla al 100% se va a reducir al 60% dependerá de la característica con la cual se generó esa multa si existe un crédito o no respecto a esa multa para poderla condonar o bien si es una multa que acaba de ser notificada y que puede tener la posibilidad de reducirse al 60% porque marca así como dándole una expresión distinta a la primera fase de arranque del B si no sería redundante la fracción B si posiblemente pero si creemos que esta distinción que hace la fracción B es para créditos o para los accesorios de esos créditos que ya se generaron en algún momento o bien que el contribuyente autodeterminó y está en un proceso de pago en los casos en los casos en que han apoyado al contribuyente para solicitar la condonación en general cuál es el tiempo de respuesta de la autoridad tenemos una diversidad de casos a partir de que se emitieron los limimientos si prácticamente salieron antes de los tres meses que por lo general veníamos solicitando la respuesta a la autoridad ya que en el caso de que la autoridad no nos contestara de inmediato procedíamos a gestionar una queja para obtener la respuesta por parte de la de la de la autoridad veremos las reglas como las visten si en efecto parte de lo que estamos revisando en su momento se tendrán que emitir reglas para regular esta condonación y en las cuales tendrán que hacer algunas precisiones respecto del alcance de las fracciones que incluyen que con mucho gusto en el momento en que se emitan comentaremos con ustedes bajo esa idea donde quedarían las multas del 2011 2010 2009 y 2008 que no deriven de un crédito porque si le dieron al 2012 y 2013 y a esas nada pues si aparentemente por la forma como está señalada la el artículo pareciera que ya las multas de 2010 2009 y 2008 no tendrían un beneficio directo salvo que existiera el crédito pero es que digamos este tema tendremos que revisarlo y es un buen elemento para iniciar alguna gestión por parte de la procuraduría entonces sí estamos de acuerdo con con ese elemento lo ideal para este tipo de situaciones es que sea aplicable para todos aquellos contribuyentes que están en una en una situación en la cual no se encuentran imposibilitados para hacer el pago del crédito y creemos que si debiese ampliarlo sin embargo por la forma como está redactado han salido esos temas que esperemos ya con las reglas podamos ahondar un poco más en la forma como se va a aplicar sí estamos de acuerdo yo creo que sería un buen elemento para para comentarlo con las con las autoridades fiscales que quizás se revise a detalle cuál va a ser el alcance que va a tener esta fracción totalmente de acuerdo Laura nos dice si la autoridad nega la condamación solicitada ¿hay algún medio de defensa que se pueda promover? en el caso de la ley de ingresos no se considera que sea una instancia y que las resoluciones que se puedan ser impugnadas en el caso del artículo 74 del código fiscal hemos llevado a amparos necesariamente por la falta de motivación por parte de la respuesta que otorga la autoridad este tipo de solicitudes en determinado momento que se dé un supuesto de estas características también entraríamos a valorarlo si podemos llevarlo incluso hasta un amparo en virtud de que si el contribuyente se ubica en los supuestos para tener una condonación que le otorga ya la ley de ingresos pues debe de ser aplicada por las autoridades fiscales nos comenta tratándose de recargos y multas derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las que el contribuyente debió retener trasladar o recaudar así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago que hayan sido causadas entre el primero de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012 la condonación será del 100% es que esa forma de redactar es la fracción primera del inciso B que estamos comentando si en efecto al principio el momento en que la fracción dice el inciso B dice tratándose de recargos y multas derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones parece que nos está ligando a que en efecto exista un crédito fiscal es decir si la multa está por separado porque no hay un crédito fiscal que va a suceder con con ella pero este yo creo que si es un tema que podemos explotar que podemos revisar a detalle e intentar llegar a algún acuerdo con la autoridad fiscal para ver qué opciones se le pueden ofrecer al contribuyente porque si aparentemente bajo la redacción que tiene el artículo una multa que es independiente de 2008 2009 2010 no tendría ningún beneficio no podría ser condonada y como las multas este que establece la fracción 9 se limitaran a los ejercicios de 2012 2010 para ser este reducidas tampoco tendría la reducción y después dice las multas por incumplimiento si como las multas por bueno la redacción que se utiliza es muy larga respecto de las multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales distintas de las de pago si deja muy abierta la situación respecto de esas multas pero si yo creo que con las reglas esperaremos que que existan elementos que acoten ya la la aplicación en forma adecuada de este decreto perdón de este artículo tercero transitorio no sé si tienen alguna otra pregunta la fecha máxima en que este debe publicarse las reglas es a más tardar en marzo en marzo del 2013 y en efecto vamos a tener situaciones como las que no está señalando Maricruz que con el conteo de la multa hoy se cumplen los 30 días si se rebasa el plazo cuánto descuento se puede solicitar ya este si el decreto no se puede aplicar por la reducción entonces también perdió la reducción que establece el código fiscal del 20% para pagarlo dentro de los 20 días yo no tendría ningún ningún monto para reducir la multa lo que lo que sí se puede hacer es llevar la impugnación a impugnar todavía podría estar en el plazo para impugnarla o bien solicitar la condonación conforme al 74 de código fiscal cuando ya quede quede firme pero sí a lo mejor sería un buen experimento intentar gestionar el día de hoy la condonación del 60% el artículo estaría vigente quizás valdría la pena intentar acudir a la administración local a solicitar la condonación perdón la reducción de la multa por el artículo transitorio las administraciones locales creo que reciben hasta las dos y media estamos prácticamente en los últimos minutos para que la pueda gestionar pero sería interesante intentar hacer el trámite porque la disposición está vigente lo que no existen son reglas pero el que tiene el derecho de aplicarla tiene el derecho de aplicar esa reducción del 30% quizás valdría la pena hacer el intento de intentar acudir a la administración para ver la respuesta y quizás llevar el escrito para que se solicite la reducción y con ese escrito para que lo presentó dentro de los 30 días a que fue notificada posiblemente pueda obtener un formato múltiple de pago y pagar ese 60% perdón el 40% de la multa y ya después confirmar que fue aceptada sino con mucho gusto nosotros intervenimos para intentar que se le aplique la reducción perdón otra cosa hay que contar y considerar que hubo periodo inhábil habría que ver la fecha exacta en que recibió la notificación esa parte si en efecto para la gestión o para la solicitud de condonación si hay un periodo de tres meses prácticamente para que se conteste pero las reducciones estamos hablando de que la facción no contempla un supuesto de reducir la multa y es una multa que se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la que fue notificada en tal situación no puede haber toda la gestión que hay para la solicitud de condonación por eso le comentaba en un inicio que creo que el procedimiento debe ser muy expedito muy rápido el contribuyente llega con su notificación en ese momento le deben de girar el nuevo formato de pago contemplando la reducción de la multa ¿qué pasa si eventualmente se me negara la recepción del escrito de condonación? nosotros como procuraduría hemos tenido muchas situaciones también de este tipo en que las autoridades fiscales se niegan a recibir en algunas ocasiones los escritos de los contribuyentes con mucho gusto intervenimos en esas situaciones enviando incluso a observadores para que levanten un acta circunstanciada de este hecho ya que la autoridad no tiene por ningún motivo más que los que establece el código que es que no señale el nombre del registro federal de contribuyentes me parece no tiene motivo para no recibir una solicitud un escrito por parte del contribuyente nos apegamos aplicamos mucho el artículo octavo constitucional para todos estos efectos y poder hacer valer los los pues las peticiones de los contribuyentes su derecho de petición sea respetado por parte de las autoridades fiscales tendrá que sacar reglas en estos 30 días de las muestras que ya fueron notificadas y en efecto posiblemente a través de las reglas se pueda ser un adagio pero lo ideal es ya tener un elemento ante la autoridad y posiblemente por los días que fueron ináviles puede estar impresionante de presentarlo yo creo que lo ideal sería intentar presentar el escrito y si no lo puede remitir con mucho gusto le damos sentimiento quizás podemos iniciar un trámite de queja de un momento que no existe una respuesta idónea para el contribuyente en este caso pero si con mucho gusto estamos a sus órdenes pues creo que me están toqueando no es para el gusto sino que no quieren estarme en el equipo les agradezco mucho su atención su interés le damos a sus órdenes si les gustan enviarnos alguna información les dejo el correo electrónico de atención al contribuyente arroba prodecom punto go punto mx este el área informática les agradecemos mucho su atención muchas gracias y que damos a sus órdenes mientras de mi vida cuando me moría como la luna por la rendita así te metiste entre mis pupilas a sus órdenes a sus órdenes que sea a sus órdenes